¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo que no tenía pensado publicar en el día de hoy Amigos y amigas, lo hago porque mañana es la gran presentación, por lo menos, de los creadores de contenido que hemos estado jugando Rainbow Six Extraction estos anteriores meses, gracias a Ubisoft Mañana, a las 4 de la tarde, hora española, vamos a poder publicar Voy a poder publicar todo el contenido que he estado grabando del juego últimamente, en estos últimos meses Que la verdad, que es bastante y a partir de mañana hasta el día 20, que es cuando sale el juego de manera oficial para todas las plataformas Vais a tener contenido diario de todo lo nuevo que he estado probando, de todo, desde gameplay, un montón de cosas que como digo Mañana ya empezaréis a ver bastante, bastante interesantes, pero hoy, aparte de esta noticia que quería dar de que mañana es la gran presentación También os traigo con una información bastante, bastante interesante que ha dado Ubisoft esta mañana Y es que han hecho una colaboración con Game Pass, han hecho una colaboración con Xbox Y es que básicamente, aparte de Rainbow Six Extraction el día 20 cuando salga, va a estar disponible completamente gratis en Game Pass Para jugarlo, literalmente gratis, aparte de Rainbow Six Extraction van a estar, no sé a partir de que día Pero van a estar un montón de juegos de Ubisoft, diría que la gran mayoría, completamente gratis con Game Pass Esto era una cosa que no me esperaba, la verdad, y ahora que se está, pues bueno, comentando mucho, pues sinceramente hago este vídeo Aparte también para decir que como digo, mañana, pues tendréis la gran presentación en mi canal De todo el contenido que he estado probando sobre Rainbow Six Extraction a partir de mañana hasta el día 20 Que por supuesto, el día 20 le daremos más caña aún cuando salga el juego de manera oficial Así que nada, chavales, sí, Ubisoft por Xbox, por Game Pass, la verdad, Rainbow Six Extraction el día 20 de enero Cuando salga de manera oficial para todas las plataformas, estará completamente gratis en Game Pass Así que esto es un muy buen movimiento para Ubisoft, para Rainbow Six Extraction, para todos los juegos en general de Ubisoft Dejarme abajo en los comentarios que os parece este movimiento que ha hecho esta compañía La verdad que yo lo veo bastante, bastante bueno, sinceramente, sobre todo para ahora el lanzamiento de Rainbow Six Extraction Que ha sido un juego que sinceramente no se ha hablado mucho, no se ha comentado mucho Y ahora con esto, pues se está armando la de Dios Así que dejadme abajo en los comentarios que os parece este movimiento del Tito Ubi La verdad que a mí me parece bastante, bastante acertado Así que nada, mañana tendréis todo el contenido, todo el mundo atento 4 de la tarde, hora española por supuesto Bueno, a partir de esa hora tendréis un montón de cosas sobre el nuevo juego de Rainbow Six Extraction Que se viene el día 20 de este mes Así que nada, chavales, un placer como siempre Vídeo cortito, vídeo donde quería anunciar un poquito lo que se viene el día de mañana Quería también anunciar esta colaboración que ha hecho Ubisoft con Game Pass, con Xbox Así que la verdad que bueno, aparte para que lo sepáis Pues para que lo tengáis en cuenta lo de mañana Vale, así que un placer como siempre dejar un like abajo en los comentarios Y estaré leyendo vuestras opiniones Suscribiros completamente gratis al canal Que la verdad, que me apoyáis bastante Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós, adiós